La noche de este jueves, dos hombres fueron el blanco de una agresión a balazos al interior de un domicilio particular. Uno quedó ultimado en el lugar, mientras que el otro resultó lesionado de gravedad. La agresión ocurrió cerca de las 10 horas de este jueves, cuando varios sujetos armados arribaron hasta la colonia La Victoria. Según versiones de los mismos vecinos, irrumpieron en un domicilio y abrieron fuego con armas automáticas en contra de los dos hombres. Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, se alertó de inmediato a las autoridades, quienes llegaron hasta el lugar junto con paramédicos de Cruz Roja. Al revisar a los dos hombres, confirmaron la falta de signos vitales de uno de ellos, mientras que el otro fue trasladado a un hospital para su atención médica de emergencia, ya que presentaba varios impactos de arma de fuego en el área abdominal. Decenas de elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal, resguardaron la zona, mientras que elementos de la Fiscalía y Policía de Investigación realizaban la recolección de los casquillos percutidos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.